en esta oportunidad me encuentro frente a la iglesia principal de la ciudad de gracias lempiras estoy acá en honduras te saluda jason galvez el youtuber salvadoreño en esta oportunidad pueden apreciar lo que es la fachada al estilo colonial de esta iglesia donde nos ha llamado la atención poder documentar parte de esta estructura ya como pueden observar sus calles empedradas también hay muchos turistas que vienen a documentar parte del legado histórico en el tiempo de la colonia así que pueden podemos ver el tipo de diseño que han puesto acá a la entrada principal de esta iglesia un saludo a todos aquellos que van a ver este vídeo donde jason galvez el youtuber salvadoreño anda acá haciendo sus travesías para sí bueno vamos a dirigirnos a un costado de la iglesia costado nor occidente bueno al norte mejor dicho estamos buscando el norte de el salvador aquí hemos entrado por el lado de la palma chalatenango acá sería el costado sur de lo que es honduras estamos en la ciudad de gracias lempiras donde te estoy compartiendo estas imágenes de este lugar que bueno si realmente es de atracción turística acá pueden escuchar las campanas no sé si sólo son imitación o las hacen sonar de verdad por el momento yo desconozco de lo que es información sobre este lugar pero más adelante vamos a darles mayores detalles acá estamos viendo lo que es un tradicional lustra botas los lustra botas son aquellos que obviamente lustra no necesariamente no necesariamente no necesariamente no necesariamente sólo botas pueden ser botines o zapato para vestir acá en lo así como es tradicional en los parques del salvador existen también los lustra botas acompáñenme en esta oportunidad a un breve recorrido por este parque veamos que hay un acá hay un monumento me imagino que es al indio lempira nos vamos a acercar un poco más acá está lo que es la parte del área de juegos recreativos recreativos el ambiente el clima es muy agradable estamos hablando de qué tenemos un clima de unos 23 grados centígrados para que ustedes tengan la idea de lo helado o fresco que es este lugar estamos en una zona cafetalera ya lo pudimos apreciar en varios beneficios varios caficultores o productores de café acá tenemos el monumento a lempira o al indio lempira pero bueno queríamos queríamos compartir estas imágenes de acá de esta plaza café que está acá justo en el centro de este parque así que si te gusta este vídeo no dudes en compartirlo y si tienes algún amigo catracho puedes compartirle este vídeo así que parte de de lo que es un atractivo para el visitante está este plaza café que lo estamos viendo que tiene dos niveles hay prácticamente servicio de cafetería con repostería y es así como pueden ver el ambiente los grandes árboles que hay en este lugar así que con estas imágenes me voy despidiendo para todos ustedes Jason Galvez el youtubero salvadoreño compartiéndote un poquito más de las travesías y de las aventuras que hago con mi cámara viajera así que no olvides suscribirte a mi canal lo puedes encontrar como Jason Galvez SV en YouTube así que nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima ¡Gracias!